No sé cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti Cuando me persigues, donde quiera que yo me persigues Toma tu trato, 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 toma tu trato El patrón Y es que en mi cama huele a ti Cuando me fume de miel, un patín Cierra los ojos y pienso en ti Y cuando me fume de miel, un patín En ti Cuando me fume de miel, un patín Cuando me fume de miel, un patín Cierra los ojos y pienso en ti Para tu perfume Así Y cuando me fume de miel, un patín Y cuando me fume de miel, un patín Y cuando me fume de miel, un patín Mi cama huele a ti Si mi cama huele a ti A ti, cierra los ojos Si me pierdas a ti, a ti A ti, a ti A ti, a ti A ti, viento, pomona, también Voluntina, palento De que entramos, de olvidarte De mi mente, voy a arrancarte Y por ti, la vida, estará en todo el tiempo Querida, quiero regresar en tu amor Pero por ti, te encuentro En quien te dé Ay, madre Póngame, tú seré, también Todo mi gente extraña Mi cama huele a ti Ay, qué rico, mami Ay, madre Póngame, tú seré, también Todo mi gente extraña Mi cama huele a ti Nosotras cuantas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti Todo me persigue Donde quiera que el amor me persigue Por más que temprano, por más que riquez Todo me escaparece Siento ganas, ganas, ganas Todo me persigue Ay, qué rico Amin Amin El marrón Señor Quintero No La gloria de Dios te lo dice ¡Suscríbete al canal!